Y volvemos acá a la comunidad del contenido, pero ahora para hablar de deporte. Y para eso nos acompaña Benjamín Espinosa de La Pelota es Mía, quien va a conversar con nosotros. Benja, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos quienes nos acompañan. El final presidente de Talcahuano, quien te ha limitado el día de hoy, para que lo presentes a alguna... Así es, porque hoy tenemos un invitado de lujo recién anunciado en la participación, esperada participación de Naval de Talcahuano, Don Edojimo Venegas, lo tenemos en pantalla. Un saludo, un gusto poder conversar con usted acá en las pantallas de TV1. Esta tarde para mí es un gran placer poder estar con ustedes, ya que había tenido la oportunidad de conversar en la mañana. Y la verdad que le había prometido que Naval estaba trabajando seriamente para poder lograr que abrieran las puertas para ingresar nuevamente a jugar por puntos oficiales. Sí, porque tuvieron que esperar bastante tiempo, Don Edojimo. Sabemos que, por ejemplo, tuvieron una participación como invitado en la NFP, que no resultó, después se trató de postular a poder entrar a ANFA. No lo se logró, pero finalmente ya este año comienza con una buena noticia. Sí, la verdad que yo no tuve la oportunidad de estar en ese tiempo cuando terminaron jugando. Inicié mi trabajo ya oficial hace como ocho meses. La misión era limpiar la imagen del club, tratar de arreglar todo lo que había quedado malo, y olvidarse porque yo como persona no soy de las personas que critico a nadie. Si cometieron errores, su conciencia o todo lo que pase, los socios lo juzgarán, pero yo no juzgo a nadie ni critico a nadie. Solamente me puse a trabajar con la fe en Dios y que Dios me iba a ayudar en esto y ha sido así. No he perdido ni un tiempo en contestar ni una crítica o ni alguna palabra que diga que eso no corresponde. Yo no tengo tiempo para poder hablar mal de alguien ni criticar. Yo absolutamente tengo tiempo para naval y cumplirle el sueño a mi madre. Eso era todo. Don Edójimo, buenas tardes. Benjamín Espinosa por acá. Bueno, primero agradecerle que esté con nosotros para poder convencer. Yo quería recalcar una declaración de Juan Jiménez, el presidente de la ANFA de la región del Bio Bio en el mes de noviembre, que le daba el visto bueno a Naval, que daba el respaldo público del cuaderno de cargos presentado por Naval de Talcahuano y su respaldo para el ingreso a ANFA. También demostrando el orden dirigencial con el que está trabajando el club. ¿Es esta la arista más importante bajo la cual trabajan ustedes? ¿Creen que desde ahí se comienza a construir Naval de Talcahuano desde el orden dirigencial? Yo creo que el orden dirigencial depende de qué clase de personas son las que toman los cargos. Con qué intención toman los cargos. Eso va más allá de ser hincha de un club. Yo creo que para poder representar ya sea un grupo de trabajadores, un grupo de jugadores o un grupo de socios de un club, hay que tener primero respetarse uno, honradez y disciplina. Y eso me lo enseñó mi madre desde niño. Así que me he ganado una imagen, no solo aquí en Talcahuano, sino que en todas las partes donde he jugado. Y eso es lo que he tratado de inculcar. Y aquí no se trata de que Dojimo Venera sea la figura de esto. No, yo soy una persona que no soy dueño de la verdad. Y esos son los principios que puede tener uno. Yo me gané todo lo que tengo con sacrificio y tuve que renunciar hasta mi trabajo arriesgando muchas cosas para poder llegar a lograr este objetivo. En esto del deporte, está tan manoseado, está tan sucio, que si tú no tienes una imagen creíble no vas a llegar a ninguna parte. Y esto se coronó con que la Universidad Católica de la Santísima Concepción se hubiese acercado a mí después que ellos dijeron que me habían investigado durante un año y medio, me habían investigado qué clase de persona era y que ellos sabían hasta lo que yo había almorzado. Por lo tanto, ahí empezó el proceso de un naval limpio. Firmamos el convenio y empezamos a trabajar con la gente del puerto en la parte social, que lo dice el nombre. Y eso fue lo que... Una de las aristas también, rescatar la identidad del puerto que se ha perdido un poco con este pasar de los años en donde Naval de Talcahuano ha sufrido diversos problemas, sobre todo relacionados a lo económico, sobre todo, obviamente, con esa triste desafiliación. Es por esto que me gustaría comentarle y conversarle esta identidad del puerto que tiene. Por ejemplo, este equipo de Talcahuano con el capitán Jan Moraga, por ejemplo, Jonathan Valdebenito, que ha tenido buenos resultados. Lo estábamos viendo en pantalla recientemente con ese triunfo 5 a 0 de Deportes Concepción, que de cara a lo que es la tercera B y en de cara al nivel está trabajando de muy buena manera. Me gustaría comentarle, preguntarle, bien digo, cómo ha sido este proceso de rescatar a estos jugadores y además mantener a Andy Lacroix como el director técnico. Bueno, la verdad, la cosa es que en esto del fútbol yo tengo alta experiencia porque yo llegué a Naval a los 11 años a la Serie Escadete. Tuve entrenadores que jugaron en el CIN, que en las Olimpiadas, que representaron a Naval. Por lo tanto, ellos me enseñaron a llevar el escudo de Naval aquí adentro, en el pecho, muy profundo. Después jugué en Naval y mi madre me siguió a todos lados cuando iba a jugar. Y la prueba más grande de cuál es el objetivo mío es rescatar a todos los jóvenes, es rescatar a todos los jóvenes que tengan condiciones para jugar fútbol, rescatarlo y darle una oportunidad. Porque todo el mundo critica a los jóvenes, le dice que son acá o acá, pero resulta que no le da ninguna posibilidad. Yo, por lo menos, como el Club Deportivo Social Nadal de Talcahuano y mi directiva, que está detrás mía, detrás mío, yo trato de que la gente joven tenga la oportunidad de lograr sus sueños, como lo hice yo. Yo debuté a los 15 años en Primera División. Entonces, ¿cómo no voy a querer que un niño tenga los mismos sueños míos? Acá en Naval, ¿por qué quiero que la gente sea casi de Talcahuano toda o de la octava región? Porque Naval, en el fútbol profesional, hizo campaña extraordinaria, casi tres años sin perder un partido en el Estadio Morro, en Primera División. Tenemos el récord en el mundo en ese sentido. Ahora, en ese equipo habían 14 jugadores que eran de Talcahuano o de la octava región. 14 jugadores, Ricardo Flores, Oscar Herrera, Pacheco, Aldo Arangui, Héctor Espinosa, Nelson Figueroa, y si se me queda alguno fuera, pero eran 14 jugadores que jugaban en el primer equipo de Naval. Entonces, ¿cómo de la noche a la mañana van a desaparecer los jugadores de la octava región? Bueno, nosotros, antes de desaparecer, la mayoría de los jugadores que estaban jugando en el equipo de Naval, están todos jugando en Primera o en Segunda División ahora. Quiere decir que Talcahuano tiene gente. Tenemos el ejemplo que el entrenador de Copiapó, que está jugando la posibilidad de subir a Primera División, también se inició aquí con nosotros en Naval. El entrenador de Puerto Montt, que hizo una campaña espectacular, fue entrenador de Naval. Tenemos en todos los equipos, el goleador de Puerto Montt, que se vino ahora a la Universidad de la Concepción, jugó en Naval. Timnao, el Merino que juega, el Carrasco que juega en el Vial. Hay como cinco jugadores en el Vial, en el Conce, en todo. Entonces, ¿dónde puedo buscar yo? Voy a buscar en la octava región. Y de ahí voy a sacar mis jugadores. Y de ahí vamos a ser el mejor equipo que podamos tener. Yo no creo en que los milagros pasan porque pasan. No, hay que trabajar. Así como está evaluándose. Yo se lo hablé con el cuerpo técnico cuando lo trajimos. Nosotros los vamos a evaluar a ellos y también lo estamos evaluando nosotros. En este momento no hay nadie confirmado en el equipo. Nadie. Estamos en evaluación, recibimos el informe de ellos, lo estoy viendo y ver qué es lo que nosotros, con qué podemos contar para el campeonato. Yo no soy de las personas, toda la gente me conoce. Yo no soy de las personas que participan o juegan un partido por jugarlo. Yo juego para ganar. Ese es mi objetivo, ganar, ganar. Y si yo, ahora tenemos la posibilidad de entrar a tercera, quiero entrar para salir campeón. ¿Es dójimo? Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. No quiero dejar también fuera de esta conversación al hincha de Naval de Talcahuano, que dijo presente en el partido frente a Deportes, Concepción, que me imagino para usted también tiene un significado enorme. Usted conoce mejor que nadie la institución. ¿Cuál es el mensaje para ellos? ¿Con qué objetivo deportivo se está trabajando? Lo hemos conversado a lo largo de esta entrevista. Naval de Talcahuano es conocido por ser un club grande y sus participaciones en cuanto a lo deportivo, por lo general han sido buenas. ¿Se trabaja con ese objetivo de vuelta a la tercera edición B, con retornar al profesionalismo lo antes posible? Yo creo que he luchado tanto y he dejado tanto de lado por Naval y me siento tan feliz de haberlo hecho. Es increíble. Toda la gente me pregunta y me dice que cómo he hecho tantas tonteras. No son tonteras. No son tonteras. Cumplirle el sueño de una madre de que el equipo volvió, cumplirle a Oscar Herrera, a la señora Feli, a todos los que fallecieron antes y se fueron al cielo sin ver a Naval en la cancha, eso para mí no tiene precio. No tiene precio, pero por lo tanto yo lo único que les vuelvo a decir a los socios. Le mostré un papelito el otro día a todos los socios donde salía y me mandó la ANFA de Santiago, donde me aceptaba como otro participante más en tercera edición. Ese papelito le dije yo a los socios que lo cuiden, porque no vamos a tener otra oportunidad si cometimos errores. No vamos a tener otra oportunidad. Esto es algo muy importante que le ha pasado no solo a Naval, sino que a la octava región. Naval es el equipo con más historia en el mundo y eso tampoco lo sabía la gente. Pero sí los historiadores del mundo, que no son de Talcahuano, ni son de Chillán, ni de Los Ángeles, ni de Santiago, están en el mundo, lo dicen. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Yo le digo a los socios, con todo cariño, con todo respeto, si hemos luchado tanto, hemos llorado tanto, hemos sufrido tanto por no estar jugando por puntos oficiales, no voten esto. Ayúdenme. Ayuden al Club Deportivo Social Naval de Talcahuano. Háganse socios. A la empresa, coopérenme. Coopérenme. Yo soy una persona transparente. Cada dinero que entra al club sabrán su destino. Los socios tienen el número de cuenta del club. Tienen el teléfono del club. Pueden ver absolutamente todo. Yo solamente soy el representante de ellos. Y el día que me vaya, quiero que me recuerden, más allá de todo lo que hice jugando fútbol por Naval, que dentro de todo me tienen como los jugadores históricos, quiero dejar el recuerdo de dejar un naval limpio, un naval jugando, un naval con instituciones que lo respalden. Eso es lo que quiero. Lo busco. Asumir a que nada más. Quiero invitar a la gente también a sumarse a esta campaña. Usted lo mencionó, a todo esto que tiene que ver con lo que está realizando Naval de Talcahuano. Escuchamos el himno también de Naval de Talcahuano. Así que muchas gracias por compartir su tiempo, su momento, su tarde acá con nosotros, a la comunidad del contenido. Vamos a seguir pendientes de todo lo que tiene que ver con Naval de Talcahuano. Así que muchas gracias por ser parte del programa del día de hoy. No, muchas gracias a ustedes y tengan la plena seguridad que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, de cualquier índole, yo voy a ser el primero que voy a estar a disposición de ustedes para darle una respuesta. Yo no me voy a esconder si algo anda mal. Yo no soy de ese tipo de personas, pero sí, vuelvo a repetir, yo soy Edógino y Venega y mi directiva que me acompaña, somos un grupo de personas, seres humanos, pero para poder salir adelante en cualquier cosa de la vida tenemos que tener atrás de nosotros gente que los respalde, socios. Yo he buscado empresas, tengo empresas que si Dios quiere me van a respaldar. Muchas gracias por haberme invitado a su programa porque esto, esta información es importante que la sepan toda la gente, todos los socios. Y muchas gracias, vuelvo a repetir, y darle gracias a Dios por todo lo que me ha ayudado.